Jorge, ¿andás por ahí? Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes. Ya sabes que el placer siempre es mío. Nos juntamos y teníamos muchas ideas. Y una de esas ideas era llevar a la realidad un producto comercial del antiguo Atlas Board. Atlas Board era un proyecto que salió en el Shippit de, creo que fue el 2013-2012. Nosotros, lógicamente, no teníamos intención de vender. Cuando empezamos a hablar con ellos llevábamos solo unos meses, el producto llevaba un mes o dos en el mercado. No tenía sentido vender, ¿no? Dona el 1% de sus productos, el 1% de sus ingresos, el 1% del tiempo de los empleados y el 1% de su equity. Hola, Gorka, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Guillermo. ¿Qué tal tú? Bueno, a ver, a ver cómo empezamos, tío, porque tienes muchísimas cosas que contar. A mí me apetece que cuentes muchas. Sí, ha sido un año intenso. Bueno, ya te digo. Hace, yo creo que hace un año, era un poquito antes, ¿no? Es cuando lanzáis Running Pixel. Cuéntanos un poco la historia y cómo ha acabado todo, cómo ha acabado. El micro es tuyo. Sí. Hacia julio del año pasado, una cosa así, nos juntamos Javi, Ñigo y yo, que nos habíamos salido del marketplace, del ecosistema. Ñigo estaba como CTO en una startup de blockchain y Javi estaba conmigo en Manfred, ¿no? La empresa de servicios de recruiting técnico, que todo el mundo ya conoce, por lo menos aquí a nivel nacional, y nos decidimos a montar Running Pixels por nuestra cuenta. Teníamos ganas de llevar al mercado un montón de ideas que teníamos, echábamos mucho menos el ecosistema, ¿no? Todas las relaciones que bien conoces que hay. Y cuando, una vez que estás aquí y sales, te dan ganas de volver, ¿no? Hay buenas relaciones, muchos profesionales y se me ha... Bueno, no, se te está escuchando bien, ¿eh? Se me ha quitado, bueno, voy a quitarme esto que se me acaban de pararlo. Ya me está pidiendo cambio por los nuevos, han salido los nuevos, habrá que cambiarlo. De fuerza, Apple. Y nos juntamos y, bueno, teníamos muchas ideas y una de esas ideas era llevar a la realidad un producto comercial de el antiguo Atlas Board. Atlas Board era un proyecto que salió en el Sipit de, creo que fue el 2013-2012, de Atlassian. Sipit es un hackathon interno que tiene Atlassian, que son 24 horas, equipos de Atlassian desarrollan una idea. Y tuvieron la idea esta de Atlas Board, ¿no? Que era un dashboard interno y que la gente podía desarrollar sus propios gadgets. Y nosotros cogimos esa idea y la hemos llevado al mercado, ¿no? Porque se quedó, bueno, muy con tecnologías obsoletas, el proyecto no estaba mantenido y era un proyecto que dentro de Atlassian tuvo muchísimo éxito, tanto que se fue pasando a muchos partners, ¿no? Y veías por ahí, pues en eventos que íbamos, Atlas Camp o incluso en redes sociales, otras empresas que lo estaban utilizando internamente, ¿no? Y dijimos, joder, esto, si lo están utilizando así de forma orgánica y natural, ¿por qué no lo llevamos al mercado? Y así lo hicimos. Y para noviembre, una cosa así, noviembre casi principios de diciembre, salió al mercado la primera versión que sacamos de Dashboard Hub para Jira. Luego ya más tarde lo sacamos para Confluence. Y lo que te decía, estas relaciones, ¿no? Que siempre tenemos y que es como todo, sale como forma muy natural, que puedes estar hablando. Es como muy fluido, sí, sí. Con un desarrollador como con el fundador de una empresa o el CEO de otra empresa muy potente. Y es así como surgió una de las relaciones que lleva al final de esta historia, que es con Randall. Randall es el CEO y uno de los dos fundadores de Affire. Affire, que dentro del ecosistema se conoce, ¿no? Bueno, ya tiene, creo que era el 20% del mercado, porque como has dicho antes en las noticias, se ha dedicado a comprar otras empresas, dos fondos de inversión han metido dinero y empezó la conversación con ellos, ¿no? Nosotros, lógicamente, no queríamos, no teníamos intención de vender. Cuando empezamos a hablar con ellos llevábamos solo unos meses, el producto llevaba un mes o dos en el mercado. No tenía sentido vender, ¿no? Queríamos tiempo. Pero, bueno, empezamos a hablar, relación muy americana, oferta que no puedes rechazar. Y dijimos, bueno, pues han cambiado los planes. ¿Cómo vamos a decir que no, no? A esta oportunidad. Y así ha sido ese viaje en un año, que lo he resumido mucho. Pero, claro, todo ese tiempo hemos hecho toda la negociación, toda la adquisición. Hemos sacado el producto para Gira, para Confluence, para Cloud, para Server, para Data Center. Hemos hecho integraciones con más de 10 productos, más de 60 gadgets. La verdad es que ha sido un montón de trabajo. Y con el equipo que tenemos, que es un equipazo, que ahora estamos contratando gente. Pero hemos sido Javi, Inigo y yo, los tres. Ahora sí que sabemos. Lo sé, lo sé. He vivido muy, sabes que he vivido de cerca todo ese proceso desde el principio. Y la verdad es que ha sido la hostia, perdonadme la expresión, pero ha sido la leche. Porque es lo que dices tú, es decir, las cosas fluyen, la relación es buena, empiezas a hablar. De pronto, pues como digo yo, la tormenta perfecta, ¿no? A nosotros nos ocurrió en Dayser con el tema de Atlassian. Yo creo que a vosotros ha ocurrido, pues con el momento en que Affair está integrando empresas y yo creo que han coincidido intereses, ¿no? Sí, sí. Y tenemos, no sé si el orgullo o cómo llamarlo, de ser la primera y única empresa no rentable y con tan poco tiempo de vida. Porque, bueno, ya habéis visto las adquisiciones, son todo empresas que llevan un montón de tiempo en el ecosistema. Fundadores que llevan casi desde el principio, equipos ya formados, proyectos muy rentables, apps muy potentes. Y nosotros, pues con el producto según está en el mercado, ¿no? Y esto tiene que ver por toda la estrategia que hay detrás, ¿no? De ese porfolio de apps que tiene Affair, que para que os hagáis una idea, tamaño, son como 200 apps y nuestra app, aparte del objetivo de ser el dashboard, el hub de muchas aplicaciones, también de todo el porfolio de aplicaciones de Affair, ¿no? Que un cliente pueda comprar cualquier conjunto de aplicaciones o de una solución completa y tenga ya su dashboard con toda la información disponible sin prácticamente configuración, ¿no? Para que os llevéis una idea, Affair creo que ha realizado 15 adquisiciones, aproximadamente va a una adquisición por mes, aproximadamente. Y como decía Gorka, es cierto que, por ejemplo, Big Picture o Software Plant, por poner un ejemplo, es una empresa de ciento y pico personas. Los 65, fue la anterior a la nuestra, la que adquirieron. Efectivamente, que es el famoso Big Picture, ¿no? El Big Gun, Big Picture, que muchos de los que nos escucháis ahora mismo, nos vais a escuchar a través de YouTube, del canal de Deiser, seguro que habéis utilizado una herramienta súper compleja. Y, evidentemente, yo creo que lo bueno de Dashboards es que vieron algo, o sea, ese hub, ¿no? Esa especie de elemento gráfico de unión que permitiría, de alguna manera, a los diferentes segmentos de apps que tiene Affair poder comunicarse, ¿no? Es como una pieza pequeña, pero que sin eneano no funcionaría el engranaje, ¿no? Y por eso somos esa pieza y estamos encantados, ¿no? Con esa oportunidad. Sí, 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 ya te digo. Y del tema de, bueno, ahora, a mí me cuesta mucho decir Gorka de Affair, pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Pero, ¿cómo ha sido el, si me gustaría, joder, el privilegio de vivir una empresa de cultura americana, Atlassian, sabemos la cultura que tiene, lo que percibimos, y tú lo sabes en los summits y en las reuniones, tenemos muy buen rollo entre las empresas, somos todos muy parecidos, con independencia del tamaño. Creo que es un ecosistema raro, raro en el mejor de los sentidos, es especial. ¿Cómo vives desde, o cómo estáis viviendo desde dentro Affair? Es decir, ¿qué tenéis? ¿Qué cosas así que puedan interesar a la gente y que les pueda resultar curiosos? Bueno, es una mezcla entre empresa americana, el contexto en el que está, porque igual hablo de cosas que hay en más empresas, pero es empresa americana dentro del ecosistema y que tiene también, pues eso, tiene 15 años la empresa, ¿no? Y del lado del producto, una persona que se dedica a producto y ha creado varias empresas, es el paraíso, porque nos podemos centrar en trabajar como trabajamos, ¿no? Con toda la parte de producto, con el Product Marketing Manager, con el Product Manager y con el Head of Product Engineer, después el equipo de ingeniería, está todo como muy bien engranado, ¿no? Y luego, partes que muchas veces tienes que hacer, pero que no te aportan desde el punto de vista de producto, ¿no? De esa parte de Product Manager, las tienen en equipos distintos y especializados, ¿no? Que sea especializado, esa especialización al final es la que te da la capacidad de tener muchos equipos diferentes y que puedan redirigir ese trabajo. Por ejemplo, Data Center, tenemos que hacer todas las pruebas. Tenemos un equipo especializado en hacer esas pruebas, ¿no? Uno de los focos es también seguridad, ¿no? Seguridad sobre todo en el cloud. Bueno, pues antes de meternos en, por ejemplo, el Back Bounty Program, tenemos un equipo de seguridad, ¿no? Que pasa una serie de pasos y de exámenes de seguridad a nuestros productos. Tenemos, por ejemplo, un equipo interno que se dedica a todas las cosas esas que te llevan muchísimo tiempo, como necesito una licencia de crear un ticket de Jira. Pum, creas un ticket y lo tienes. Que necesito no sé qué equipo. Que tengo que viajar. Dos clics. Ya tengo, por ejemplo, tenemos un hotel, vamos a ir a un evento, hotel, habitación, todo. Dos clics, pum, ya lo tenemos. Todo eso que normalmente te lleva tiempo y te lo quita de tu trabajo, en el que realmente tienes que estar centrado, lo tienen ya bien puesto, ¿no? Con equipos especializados para todo eso. Y aunque pueda parecer, bueno, siempre hemos trabajado mucho, ¿no? Pero la parte de conciliar la vida familiar con el trabajo la tienen también muy interiorizada. O sea, reuniones a tal hora. Oye, mira, esta reunión te la ha cambiado porque he visto que es a una hora un poco tarde para ti, aunque sea a las cinco de la tarde. No te preocupes, que si no, no tendríamos horarios, ¿no? Con la parte de Estados Unidos. Y luego una de las cosas que realmente se alineaba muy bien con Running Pixels es la parte de los valores, ¿no? Que muchas empresas tienen valores puestos en la web y tal. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros valores e internamente una de las frases que nos gusta que se atribuye a Henry Ford, ¿no? Es lo de una organización o una empresa que solo hace dinero. Es un negocio pobre, ¿no? Pues Adfire lo lleva, no te voy a decir al extremo, pero lo viven desde los fundadores hasta el resto de la empresa, ¿no? Y ya sabes que Randall es uno de los cofundadores, ¿no? Del Pledge 1%, este movimiento de grandes empresas que cuando entras ahí tienes que elegir por lo menos dos tipos, ¿no? De Pledge. Y Adfire tiene ya los cuatro. Dona el 1% de sus productos, el 1% de sus beneficios, o sea, de sus ingresos, perdón. El 1% del tiempo de los empleados y el 1% de su equity. Imagínate para una empresa que le están viniendo fondos de inversión que diga, ya, pero el 1% lo donamos, ¿no? Es como, y siendo americanos, ¿no? Sí, no, hay que tener las cosas muy claras, desde luego, del proyecto. Y todas esas cosas se alinean muy bien con nuestros valores. A mí hay una cosa, y yo creo que lo hemos comentado alguna vez, este movimiento de aglutinar vendors, yo creo que, y además, y creo que, yo creo que lo entendí en la otra vez, hablando en una de las charlas de Cameron Ditch, cuando hablaba del crecimiento de Atlassian, yo creo que a Atlassian le viene bien, porque una de las cosas que has dicho, es decir, o sea, los vendors pequeños, y eso que nosotros estamos invirtiendo un montón, en el Backbounty, estamos en todos los programas, Fortify, Backbounty, etcétera, pero al final no todos lo pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que con esto, lo que se pretende es que también la gran empresa, el gran corporate customer de Atlassian, tenga la confianza de que cuando está comprando apps, también está comprando seguridad, ¿no? Y que las apps también están casi tan cuidadas como la base que es Jira o Conflex. Por eso también quería que vinieses, para que de alguna manera lo contases, porque yo creo que como las apps van a seguir existiendo, van a seguir en cloud, etcétera, y cloud además tiene esa parte de riesgo, de vulnerabilidad, etcétera, para de alguna manera transmitir que tanto vosotros como parte de Affair, como los vendors, como nosotros, estamos trabajando mucho esa parte de seguridad. Sí, aquí tenemos internamente un proyecto transversal en el tema de la seguridad, no solamente corporativa que también, sino en la parte de las apps, temas de estandarización, temas de seguridad, y eso para, como comentas, empresas medianas incluso, o sea, pequeñas incluso medianas, es muy complicado, porque tienes que invertir recursos que no van a rentabilizar ese tiempo de forma directa, ¿no? No van a estar ahí, y no es una inversión pequeña, normalmente. Son inversiones interesantes. Y luego, de cara a los grandes clientes, no es lo mismo que le digas, tengo los formularios de seguridad, o todas esas cuestiones que pasan, que lo pasen a 20 vendors para 20 apps, que se lo pasen a uno solo, que sabe que está todo consistente y de forma centralizada, ¿no? Para un cliente final, vamos, no tiene comparación. ¿Cómo voy a ir a 20 cuando puedo ir a uno? Y me lo solucionan todo en el mismo sitio. Y sé que de una forma, pues, con mucha confianza van a estar con una empresa así. Y hablando de, bueno, luego con Manuel hablaré de un ejemplo nuestro que estamos acompañando a un cliente a Cloud. Creo, bueno, vosotros también, lo que es el vendor en sí, lo que es AppFair, también está haciendo ese viaje, ¿no? Bueno, al final todos, nosotros también internamente, estamos abriendo la ventana de oportunidad para tratar de, pues, también dar ejemplo, ¿no? En ese aspecto. También entiendo que AppFair, al ser más grande, pues, también querrá dar ejemplo al respecto para poderlo conocer también mejor. También me comentabas el otro día que estaba ya en ello, ¿no? Sí, de hecho, es un objetivo corporativo. Sí, uno de los objetivos que tenemos es ayudar a todos los clientes en su camino de migración. Cloud, pero hay otros que también edigen data center. Y eso, vamos, es un compromiso desde marketing hasta soporte, pasando por ingeniería. Todos, cada uno tenemos nuestras partes, donde aportamos en esa parte de la migración, ya sea desde documentación, hablar con el cliente o ofrecer soluciones específicas dentro de las apps. Y, sí, y eso es, ya te digo, es un objetivo corporativo, para que te hagas una idea de la importancia que tiene. Y nosotros estamos haciendo incluso internamente la migración a Cloud también. Sí, sí, por eso me refería también, ¿no? Que como organización ya también la estáis haciendo para, de alguna manera, vivirlo, ¿no? Lo típico del perro come carne de perro. Sí, 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 sí. Total, total. Y internamente, sí, tenemos discusiones, tenemos reuniones. Y es un tema, ya te digo, objetivo corporativo. Para que te hagas una idea de la prioridad, ¿no? El journey to cloud. Perfecto. Pues, mira, para terminar, porque tenemos, se nos acaba el tiempo, comenta, bueno, sabemos ya que Dashboards es como un hub de conexión a nivel de las apps, ahora mismo a Fire, pero ¿qué tipo de integraciones? De hecho, bueno, estamos trabajando nosotros con vosotros para, con Project Track. Pero, bueno, comenta un poco la parte de hubs con otras apps del market. Sí, Dashboard Hub permite conectarse, por supuesto, sacar toda la información de la instancia en la que le instales, Jira o Confluence. También lo que comentabas del evento de ITCM, nosotros tenemos, por supuesto, con Jira Service Management, proporcionamos plantillas específicas para ITCM y luego tenemos integraciones, pues, con toda la suite de Atlassian. Todos los flavors de Jira, Confluence, Bitbucket, Inside, OVG&E, tenemos, bueno, Bitbucket incluido Pipelines, lo mismo Cloud, que Server, que Data Center. Desde un cloud podemos conectarnos a Cloud o Data Center de la misma forma, incluso Data Center a Cloud. Y luego estamos trabajando, lo que comentaba, el hub interno, con aplicaciones de terceros. Una que acabamos de sacar, la parte cloud, es con una herramienta muy interesante que hay de Project Tracking, Project Track. No me digas, me suena, me suena un montón esa app. Me parece de las mejores, de hecho. Estamos trabajando en la parte de Data Center y luego vamos a crear un dashboard para toda esa gente que quiera con un clic tener una visión global de toda la información a nivel de proyectos, de los proyectos. Y luego, con otra que has mencionado, Software Plant, como es una de nuestras compañeras, dentro de Appfire, con Big Picture. Y luego tenemos también otras integraciones muy potentes, por ejemplo, con Tempo. Y luego, para los siguientes trimestres del año que viene, con algún competidor interesante de Atlassian, como puede ser ServiceNow, con GitHub. Así que estamos ahí con integraciones muy interesantes. Sí, eso es algo, yo siempre, por un lado, la integración con ServiceNow puede ser un riesgo, pero yo creo que también permite atraer cliente. Es decir, nosotros, yo en su momento, yo creo que lo he hablado con Leo alguna vez a nivel de Project Track. Yo, joder, quizás Project Track también podría, a través de los campos, ser un poco ese nexo de unión, ¿no? Traerme información de ServiceNow para así incluso traerme un cliente de ServiceNow y a facilitarle un poco el camino a Atlassian, ¿no? Y a hacer un poco de imán, ¿no? En ese aspecto. Y ahora eso es importante. Ahí, si un cliente se quiere ir a un ServiceNow en vez de un Jira Service Management, en general no lo vas a conseguir, pero lo que sí que puedes hacer es que no se vaya del ecosistema, ¿no? Y Atlassian solo interesa. Vale, yo utilizo un Jira Software y un ServiceNow, pero dentro de Jira Software veo la información. Y eso también es atractivo para Atlassian, ¿no? Y Atlassian, en principio, no se va a meter en ese tipo de integraciones. Entonces, pueden hacer integraciones más ligeras, vamos a decir, ¿no? Pero no se van a meter en proporcionar esas visualizaciones que proporcionamos nosotros, ¿no? Con esos insights, con esos gráficos, todo eso. Perfecto. Pues nada, Gorka, que a ver si participamos en otra, a ver si hay motivos para que vengas en otra ocasión. De todas maneras, recordar que la gente de Ronin, con independencia de que forme parte a Fire o no, está buscando gente para reforzar el equipo. Y, bueno, yo gracias por contar un poco cómo es eso por dentro, lo que estáis haciendo, la historia, que también es importante. Y sobre todo que lo tengáis en cuenta, que también, bueno, aunque ahora están, se han caído la versión para Datacenter, realmente su producto es nativo cloud, es decir, que es hacia dónde vamos. Así que tenerlo claro. Y, bueno, pues también echarle un ojo a Dashboard, ¿cómo se llama? Dashboard Hat. ¿No? ¿Se llama? Sí. Por Gino. Para que lo veáis también, los que ya estáis en la nube y los que estáis en Datacenter, tener en cuenta que ya está para Datacenter. Así que nada, Gorka, muchísimas gracias. Si quieres ya quédate con nosotros, que vamos a cambiar de sección. Vale. Vale, gracias. Hasta luego.